Grupos de varias veleras La rada de mitoas Chaldanas, piragüas y canoas Y los verdes, cocoteros y riberas En una avenera un marinero a solas Ensayó su criollía serenata Y en la extensa y pedregosa playa Su armoniosa canción cantan las olas En una avenera un marinero a solas Ensayó su criollía serenata Y en la extensa y pedregosa playa Su armoniosa canción cantan las olas Isla de todas, tierra querida Yo no he podido nunca olvidarte Música Al ocultarse tras la cumbre el sol La luna brilla cual ruñida plata Su furia al norte en huracán desata El marinero suena el caracol En las noches plateadas de mitoas Yo oí en las calles el cantar de trovadores En la rada humildes pescadores Errado a porrear de sus canoas Y en las noches en las calles Y en las calles el cantar de trovadores En la rada humildes pescadores El rada humildes pescadores El rar a porrear de sus canoas Música